¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Y cómo estamos por casa? Se dice por ahí. Bueno, y vamos a ir viendo cómo esta semanita aumenta y qué nos va pidiendo hoy día. ¿Qué nos hace tanto bien, hermano querido? Cambia cuando una casita a uno le hace ese aseo, limpia los virus y hoy se ve limpiecito. Y veamos primero la palabra de Dios. Esa palabra es la que me ayuda a hacer esta semana lo mejor posible. Y en Juan 15, 11 nos dice lo siguiente. Jesús te dice, no eres tú el que me elegiste a mí, sino yo te elegí a ti y te destiné para que vayas y des fruto. Y ese fruto sea duradero. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! No solo hoy yo elegí a seguir. No, el Señor nos eligió y nos eligió pecadores. Nos eligió eso, vino a buscarnos y a decirnos. Ya aquí estoy, yo te elijo para que des fruto. Seguimos dando los frutos. Pero que ese fruto sea duradero. Hermanos queridos, ese fruto que ya tenemos bien, no sea hoy día, mañana, no. Que sea siempre. Que siempre llegue esa persona a tu lado y encuentre siempre la paz. Siempre encuentre el amor. Siempre encuentre la unidad. Siempre sea ese servicio, esa alegría que tú tienes, la encuentres siempre. Y no decir por ahí, mira, esa persona, mira, un día sí, un día no. No, no somos veletas. Porque vamos en el camino del Señor. Y Él eligió sentirse elegida. ¿Te acuerdas cuando jugábamos chiquititos? Y se hacían, bueno, en este tiempo los niños ni sal, no hay que jugar en grupo. Porque solo jugábamos a las naciones. Y tú te sentías que eras buena. Y el equipo, y te eligieron. Tú te sentías feliz porque te eligieron. Bueno, ¿cómo no nos vamos a sentir feliz si el Señor te ha elegido para que seas su discípulo? Para que seas ese instrumento de paz y amor a los demás. Para que seas tú esa misionera que vas a llevar la palabra del Señor donde no la conoces. Que eres esa misionera que vas a llevar la luz a todos los que están en tinieblas a tu alrededor. Así que regámosle, gracias Señor por elegirme. Ayúdame a no defraudar. Ayúdame a no defraudar. Digno no soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Más una de tus palabras me sanará. Oh mi Señor, dicto no soy. De que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. 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 Amén.